Ya tengo el comunicador en el móvil, ahora voy a activar el barrido automático. Lo único que tengo que hacer es pulsar cuando esté en el mensaje que me interese. Si lo que quiero es la comida, pues espero que esté en la comida. Toco en la pantalla y ya está. Muchas gracias.